El animalista y presentador de televisión Frank Cuesta ha explotado en sus redes sociales contra los medios de comunicación después de que manipularan unas palabras que dijo en uno de sus vídeos. Cuesta asegura que todos los medios de comunicación están comprados o subvencionados y que son unos inútiles. Este brutal enfado del presentador que podrás escuchar enseguida se debe a que en uno de sus vídeos animó al posiblemente streamer más famoso de España y bailanos a perder peso. Un reto personal que lleva años intentando conseguir y que el estrés y el excesivo trabajo ha impedido que lo logre. Sus palabras han sido manipuladas por los medios de comunicación españoles, que a pesar de que el propio streamer no se ha mostrado molesto por las palabras de Frank Cuesta, ellos han entendido que es un ataque y una ofensa a prácticamente todas las personas con sobrepeso u obesidad de este país. Pero ya todos conocemos a Frank Cuesta y como era de esperar no se ha dejado amedrentar por los medios de comunicación y ha cargado durísimamente contra ellos. Inútiles es lo más bonito que les ha dicho. Eso sí, hace una excepción con el diario Marca, que ha sido el único que no se ha subido al carro de la manipulación. Os dejamos con Frank Cuesta y sus palabras tajantes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Es un clip en el cual estoy en una conversación y es una cosa motivacional. El as, Frank Cuesta ataca a Ibai Llanos por su físico. El mundo, Frank Cuesta carga duramente contra Ibai Llanos. Como os digo, es un vídeo motivacional, es un vídeo para decirle a Ibai. Yo acabo de hablar con Ibai hace dos días. O sea, imaginaros, imaginaros lo que es esto. Sois unos inútiles, sois unos comprados, ¿de acuerdo? Que si vais a por todo el mundo que no piensa como vosotros o que os da el dinerito porque vivís de las subvencionitas. ¿Por qué? Porque queréis dar por culo. Vuestro trabajo antes era el cuarto poder, era buscar lo malo de los que estaban haciendo lo malo e intentar poner un poco de arbitrariedad. Hoy en día, vuestro trabajo es hacerle pajas a todos los ministros o a todos los que están en el poder o pegarle madrillas, ¿vale? En el caso de las mujeres. Que, ¡ay, que el patriarcado! No, aquí igualdad. Los tíos les hacen pajas, las tías les pegan madrillas. ¿Entendéis? Entonces, cuando vayáis a decir algo sobre mí, decir la puta verdad. Decir la puta verdad. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Chau.